Me agarró a Gracia y a Daniel en la cafetería con las manos en la masa. ¿Ustedes han visto a Gracia? Se convirtió en el baño. Eso iría yo si me descubrieran tratando de quitar el novio a mi mejor amigo. Ola, pero lo sabe. ¿Verdad, Rosa? Lo que no sé es porque Matilda le pidió perdón a Gracia, pero no me lo hizo nada. Yo realmente me tengo que disculpar por ti. Yo conozco a Matilda. Se conoce a ella y a ella es como... ¿Por qué? Una mierda sin cuatro días. Seguiría explicando lo que te dije esta mañana acerca de que había pensado en ti toda la noche. No, 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 otra vez no. Daniel, Daniel, hola. Amiga. Qué suerte que somos amigas otra vez, Gracia. Porque cada vez que te encuentro con mi novio en la casetería, en su casa y ahora en el campo de fútbol. Estás en todos lados, Gracia. Mira, Martina, yo no quiero poner más y menos contigo. No tenemos problemas, gracias. Somos mejores amigas, ¿no? No entiendo por qué tienes que ser precisamente tú la que cuida los hermanitos de Daniel. Si Matilda los invitó, se los pide ella. Ay, lo contrario, ¿sí? No es un abuso tan grande de la obra verde de Matilda. Mecha, mecha, mecha. Mira, yo no pienso que Matilda hable más de ti. ¿Por qué? Ay, ya sé, ya sé. Necesito que le dé un mensaje a la señorita Mercedes. Necesito que le diga que su diseño fue escogido como nuevo uniforme deportivo del colegio. Ey, eso quiere decir que nosotros tenemos que usar ese uniforme. Por supuesto que no. Yo no voy a usar nada que haya sido diseñador por esa escurita de cosera. ¿Qué se va a poner? No, no, por favor, mecha, no nos despojamos. No, no. No más le vale. Querida Junta de Profesores, piensen que en su descripción, porque si no... Le tendré que decirle a mi mamá que me pedí un apoyo económico del colegio. Con recado a la directora del colegio para ti. ¿Por qué? ¿Ese uniforme? Eso mismo, ya lo escucharon. ¿Sí? Ay, la directora y la Junta de Profesores rechazaron tu diseño. Con toda razón, mami, porque es que esos uniformes parecen pero de un equipo de canta tuba. Ven. ¿Qué? ¿Y le haces una casa de mi novio? ¿Te acuerdas la vez pasada en la noche de...? En el arcoímero, que me acuerdo. Bueno, yo no quisiera que le contaras a Matilda. La verdad es que ella lo puede malinterpretar y yo prefiero que no sea padre. Mucho menos después de hecho me he ido a tocarme. Ya nunca me había escrito algo tan bonito. No te recuerdo eso. Ese va a ser nuestro secreto.